Es un escenario de estanflación, justamente hablaba del Fondo Monetario, porque estamos en un escenario ya con recesión ligerita y con una alta inflación. Claro, en los que tenemos más de 40 años hemos visto hiperinflaciones en los 80. Bien, en estos momentos estamos en la comunicación con el economista Jorge Guillén para hablar sobre este escenario de la economía peruana que cayó 0.45% en el primer semestre del 2023. Y eso recuerda, Catiusca, que el ministro Alex Contreras, cuando se hablaba la primera vez de la recesión técnica que Bloomberg había señalado en la que se encuentra nuestro país, el ministro dijo, tranquilos, en julio estamos en recuperación, no es tanto como le están diciendo, porque vamos a tener un crecimiento importante en la economía nacional, pero ya sabemos que se registran pérdidas. Así es, sin embargo, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ha dicho que no estamos en recesión técnica porque hay otros factores en los cuales hemos crecido, como es el caso de la minería. Vamos a conocer cuál es la opinión de nuestro invitado, el economista Jorge Guillén. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Hola, buenas noches, son las 9.42. Vamos a hablar primeramente sobre la realidad del país. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Estamos o no en recesión técnica, señor Guillén? ¿Cuál es su opinión? Por supuesto que lo escuchamos. Bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, estamos en, digamos, ya en un proceso de, digamos, si es recesión, es una recesión muy bajita, ¿no? La definición de recesión son dos trimestres consecutivos de caída del PBI. Y, ¿no? Y en este caso sí hemos tenido, a mí, dos meses que con variación positiva pequeña, pero sí la contabilidad te dice que es una recesión, como decía Bloomberg, ¿no? Muy cercana a cero, ¿no? Muy, digamos, que nos preocupa no ahora, como dice Julio Velarde, sino en verano, porque en verano va a venir el fenómeno del niño. Y ahí sí podríamos, digamos, nos agarra en una posición que no es muy sólida, ¿no? Y el tema de la minería, ¿qué rol ha jugado para que esta situación no se vaya a pique económicamente en el país? Sí, esperemos que no haya bloqueos. Nos ha ayudado minería, nos ha ayudado el sector de servicios, que el Instituto Perón de Economía ha lanzado la importancia del sector de turismo, porque genera mucho empleo. Se ha caído agricultura por el niño global, el YACU, se ha caído un poco pesca también por el fenómeno del niño. Y esperemos que no hayan bloqueos, ¿no? Porque eso también podría ser un factor interno más el factor externo del fenómeno del niño. Y el crédito, las cifras de crédito que no están mostradas, que son adelantadas al PBI, salen antes, ya está mostrando una caída de dos dígitos en enero de crecimiento a casi cero. Entonces, ya, digamos, si tú tienes un motor, que es el motor de la economía, el motor de demanda, el consumo estaba ayudando. Y por ahí algunos sectores que te mencionaban, ¿no?, de servicios y minería, y nos falta inversión, sobre todo la privada y la pública, ¿no? Y con Ponche Perú, el programa del ministro, obviamente, pues, no ayuda en cara a revertir estas cifras. ¿Y cómo afecta al público de a pie? No tengo empleo, o el empleo adecuado, o las remuneraciones. Si alguien perdió su trabajo en el 2020, hasta ahora no encuentra algo del mismo nivel, ¿no? O al menos formal, ¿no? Así es, y sobre todo la nueva PEA, ¿no? Los jovencitos, ¿no?, no encuentran un trabajo adecuado. Incluso se incrementa la cifra de los jóvenes denominados como Nini, que no estudian ni trabajan. Algo que ha mencionado el señor Velarde es que es cierto que hemos caído dos trimestres, pero hay otros factores que no se están cumpliendo. El consumo está creciendo, al igual que el empleo, pero es difícil definir que estamos ahora, en la actualidad, en recesión técnica. Y se habla de un crecimiento, pero es mínimo, 3.1% aproximadamente. Sí, 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 es un crecimiento, digamos, para llegar a evitar los ninis que menciona, y para evitar a llegar a los problemas de desempleo de la nueva PEA, necesitamos crecer a 4%, y estamos muy lejos de ello, ¿no? Más los factores que vienen. Entonces, necesitamos algo que revierta esa tendencia, ¿no? Y que no haya más bloqueos, ¿no? Porque hay factores externos e internos que no nos ayudan al crecimiento. Y dentro de esto, ¿cuál tendría que ser la estrategia del gobierno para no seguir perdiendo terreno en materia económica? Nos hablan siempre de la solidez de la macroeconomía peruana, que tenemos grandes reservas internacionales que superan los 70 mil millones de dólares. Sin embargo, esto no se traduce en el ciudadano de a pie que siente que la vida está a cuesta arriba en tema de dinero. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Es que estamos en una un poco encrucijada porque tenemos inflación, el Banco Central está subiendo las tasas para enfriar la economía, y eso también afecta el crecimiento. El ministro de Economía ha evidenciado que está preocupado por el déficit fiscal. Ya no debería preocuparse por el déficit fiscal porque presionas más, asfixias más, ya está asfixiando el Banco Central y el MERS no puede asfixiar, tiene que soltar un poco, ejecutar la inversión, tener quizás funcionarios públicos que puedan dialogar con los gremios de la mejor manera. Acuérdate que el primer apellido también le bloquearon, y eso que supuestamente era de Cusco y podía tener un acercamiento, y tampoco le fue bien. No es tan sencillo, y con estos nuevos funcionarios tampoco tenemos una comunicación adecuada para tratar de ejecutar los proyectos de inversión. Y sobre eso le preguntamos, ¿cuál considera que han sido los factores decisivos para no tener crecimiento en estos dos trimestres del año? Algo que ha marcado también el inicio de ese 2023 han sido las movilizaciones en el sur, a inicios del presente año y a finales del año pasado. ¿Cómo ha influenciado esto? Entiendo que en Puno el empleo se ha reducido en 15.6%. Sí, justo en Puno es donde está la zona de mayor explotación, que es la de litio, todavía está, digamos, lenta, y conversar con el sector, generar crecimiento inclusivo en el sector. Es que han estado en paro seco. Pero, sí, el, digamos, el motor más importante ahí que usted me menciona es inversión privada, porque es el 80% de la inversión total, no tanto la pública. Y las expectativas de inversión se han visto reducidas o deterioradas con todo este ruido político que usted me menciona. Y hablamos también, por ejemplo, de un sector estratégico como es el tema de construcción, que también registró pérdidas en lo que va de este periodo del 2023. Construcción que se contrajo en junio en más del 4% y de enero a la fecha, junio, en medio año, cerca del 9% de contracción. Bueno, háblenos cómo se traduce cada punto porcentual de pérdida en el tema de construcción, por ejemplo, en tema de dinero, en tema económico. ¿Cómo convertimos ese porcentaje perdido en dinero perdido? Sí, hay el, tenemos el producto por el lado de la oferta, el producto por el lado de la demanda, que son los motores, consumo, inversión, gasto, y por el lado de la oferta, que es una identidad. Y la construcción tiene un 8 o 9%, pero encadena a otros sectores también. Al mismo tiempo, servicios, ¿no? Es un sector que genera bastante empleo a diferencia de la minería. Es algo transversal. La actividad de construcción es transversal. Así es, ¿no? Y es un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, todos estos sectores, más que nada, que no son tan primarios, tienen un impacto fuerte. Y como te decía, turismo también, ¿no? Tiene un impacto bastante fuerte, sobre todo en la generación de empleo. Y si hablamos de la canaza básica familiar, podemos decir que la inflación se ve reflejada en ella. Por ejemplo, aquí un pequeño dato. El limón, que es un producto importante en la gastronomía peruana, no solamente en los restaurantes, en el turismo, sino en la mesa de cada familia, subió a más de 200% en dos meses. ¿Ese es un claro ejemplo que estamos en un problema económico grave? Es un escenario de estanflación, que justamente hablaba del Fondo Monetario. Estamos en un escenario ya con recesión ligerita y con una alta inflación. Claro, los que tenemos más de 40 años, hemos visto hiperinflaciones en los 80, y unas recesiones muy fuertes. Estamos en un escenario no tan drástico como en los 80, pero sí preocupa. Y preocupa, claro, el bienestar del consumidor, el poder adquisitivo del consumidor. En el año 2006 teníamos inflación, pero crecíamos. Ahora no tenemos... Yo he sobremojado, ¿no? No hay crecimiento y encima inflación, entonces no tengo con qué comprar, porque no hay empleo, no hay remuneración y todo está más caro, ¿no? Ajá.